¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Darío Reyes Millán, tengo 28 años, patino desde los 10, ahora estoy patinando por Santo Flip y los dejo invitados junto a Pivo para que vean el nuevo video de caras nuevas aquí en el podcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!